Música Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos, a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar. Pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena, que aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarrillos paraguayos. ¡Qué bueno este cigarro! ¿De dónde es? ¡Oh! ¡Es importado del Paraguay! ¡Pero con razón! Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meñándose, como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados le gritaban, haciéndoles burla. ¡Uy! ¡Qué elegancia! ¡Pero qué seriedad! ¡Parece que les han pegado a un susto! ¡Ja, ja, ja, ja! Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina, del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado. Las verdes, una de tul verde. Las amarillas, de tul amarillo. Y las yararás, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza. Porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral. Estaban vestidas con larguísimas gazas rojas, blancas y negras. Y bailaban como serpentinas. ¡Ay! ¡Pero qué lindo! ¡Tu vestido me encantó! ¡No, no! ¡Tu vestido es divino! ¡No, no, no, no! ¡Las tres estamos divinas! ¡Por supuesto! Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ídolas! ¡Son lo máximo! ¡Únicas en su swing! Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida. Solo los flamencos estaban tristes. Porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gazas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Les dije que teníamos que embellecernos un poco. Estamos muy escuálidos. Todos están llenos de brillo y color. ¡Yo sé lo que vamos a hacer! Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras. Y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. ¿Quién es? Somos los flamencos. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? ¡No, no hay! ¡Están locos! ¡En ninguna parte van a encontrar medias así! Los flamencos fueron entonces a otro almacén. ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? ¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. ¡Ustedes están locos! ¿Quiénes son? ¡Somos los flamencos! Entonces son con seguridad flamencos locos. Y fueron a otro almacén. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? ¿Ves qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pajaron arigudo como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Échense seguida! ¡Vaya! ¡Wiro! ¡Wiro! Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaban por locos. Entonces, un tatú que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo. ¡Buenas noches, señores flamencos! Eso sí es lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirla por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. ¡Píransela! Y ella le va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza. ¡Buenas noches, lechuza! ¡Venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y negras! Hoy es el gran baile de las víboras y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. ¡Sí, sí, sí! ¡Con mucho gusto! ¡Esperen un segundo y vuelvo enseguida! Y echando a volar, dejó solo los flamencos y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral. Lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí están las medias! ¡No se preocupen por nada, sino de una sola cosa! ¡Bailen toda la noche! ¡Bailen sin parar un momento! ¡Bailen de costado, de pico, de cabeza! ¡Como ustedes quieran! ¡Pero no paren un momento! ¡Porque en vez de bailar, sí, 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 sí! ¡Fan entonces a llorar! Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso. Y locos de alegría se pusieron los cueros de la víbora de coral, como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos. Y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. ¡Qué elegancia traen esos flamencos! ¡Tienen las patas más guapas que he visto! Con las más apuestas del baile, yo bailaré con el más alto. ¿Yo? Con el más bajito. Yo con el más gordito. Las víboras querían bailar con ellos. Únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. ¡Esperen! Esas medias tan hermosas y elegantes, ¿no les parecen familiares? Mmm, esos colores tan llamativos. ¡Me recuerdan a algo! Ojalá pudiera verlas mejor, pero los flamencos no dejan de mover sus patas. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. Nos apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos. Porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. ¡Estoy muy cansado! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡No podemos parar! ¡Recuerden lo que nos advirtió Doña Hechusa! Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas o farolitos, que eran bichitos de luz y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más tropezó con el cigarro de un jacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida, las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco. Y vieron que eran aquellas medias y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. ¡No son medias! ¡Sabimos lo que es! ¡Nos han engañado! ¡Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cuerdos como medias! ¡Las medias que tienen son víboras de coral! Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, hicieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro sin que las víboras de coral se desenrocaran de sus patas. Hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose la gaza de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas y las tenían siempre de color de sangre. porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo y ahora, todavía, están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces, se apartan de la orilla y dan unos pasos por la tierra para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces, el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarlas. Esta es la historia de los flamencos que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos. ¡Miren! ¡Los flamencos! Son graciosos con una pata rollada. ¡Parecen palitos rosados! Pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a cuánto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!